Probióticos de Herbalife Nutrición Dentro del frasco viene la cucharita La cucharita se agrega en un vaso de 500 mililitros Y la puedes mezclar con aloe, la puedes mezclar con té No altera el sabor, está sin sabor Es color blanco Y es un vaso aproximadamente de 500 mililitros Te lo tomas por la mañana, por la tarde o por la noche No importa la hora en que te lo tomes Y para qué sirven los probióticos Son microorganismos vivos como bacterias y levaduras Que al consumirlos proporcionan beneficios para tu salud Se encuentran naturalmente presentes en algunos alimentos fermentados Agregados a algunos productos alimenticios Y disponibles en suplementos alimenticios Como Herbalife Nutrición lo tiene en este producto Y para ti que quieres una correcta salud digestiva Este producto es especialmente para ti Así se ve comparado con el Chisandra Este es el tamaño Ayúdame a darle like, compartirlo y seguirnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!